De nuevo, ahora, saludos desde Finlandia y desde el Centro Empresarial de Helsinki. Nosotros somos los coordinadores del proyecto D-HUB, significa Digital Innovation Hub for Cloud-Based Services, D-HUB. Para decirlo en términos sencillos, estamos creando nodos o hubs para ayudar a las pymes a desarrollar unos servicios inteligentes basados en la nube. Yo soy Juni Tinin, trabajo en un centro de EFP como director de desarrollo. Yo he estado trabajando en este proyecto desde el principio. Voy a empezar presentándoles nuestro centro dentro de poco y después el señor Harry Houteler, el director del proyecto de D-HUB, seguirá. El Business College de Helsinki es el proveedor de formación profesional más importante de Finlandia en el campo de la gestión empresarial y las tecnologías de medios de comunicación. Somos bastante activos a través de distintos proyectos a nivel internacional y nacional. Los otros proyectos, por supuesto, están relacionados con la formación profesional, sobre todo la metodología del aprendizaje basado en el trabajo. Luis, ¿qué es importante en nuestros centros de excelencia profesional? Es la colaboración. Nosotros colaboramos estrechamente con distintos agentes interesados, que son básicamente otros proveedores de formación profesional, instituciones de educación superior, universidades, las pymes. Y, por supuesto, colaboramos con organizaciones de apoyo empresarial, como las cámaras de comercio y otros tipos de asociaciones que promocionan la empresa. Por supuesto, también trabajamos estrechamente con los políticos para hacer que estos procesos de desarrollo sean posibles a través de la financiación. Nuestro objetivo es ayudar a las pymes a desarrollar sus servicios. Ahora voy a pasar la palabra al señor Harry Haub, que es el director de proyecto de este proyecto. Gracias, Yoni. Como ha dicho Yoni, soy el responsable director de este proyecto, D-Hub. El D-Hub significa Digital Innovation Hub, para servicios basados en la nube. Se trata de ser un nodo, un hub, y trabajar con las tecnologías punteras. Como podemos ver en la transparencia, este hub, este nodo es para estudiantes y para los proveedores de formación profesional, pero también para la industria, para la empresa, para apoyar a dichas empresas. Es decir, que eliminamos todos estos silos y intentamos mezclar a todos para producir algo realmente bueno. Nos centramos en los servicios en la nube. También incluimos en el Internet las cosas, el aprendizaje automático y la inteligencia artificial. Así que las últimas tecnologías están en este proyecto. Si les explico algo sobre el nodo, el hub y nuestros socios, son cinco países que participan. Finlandia, Estonia, Croacia, Bulgaria y Portugal. En todos estos países tenemos instituciones de educación, cámaras de comercio, asociaciones sectoriales de distintos sectores industriales, todos participando en este proyecto. Es algo completamente nuevo y es un nuevo tipo de colaboración. Pero si miro ahora en más profundidad en el proyecto. El D-Hub, ¿en qué trabaja? Bueno, para servicios basados en la nube, como ya les he dicho, para llevar a la tecnología puntera incluso a las microempresas. Es un programa de formación, un programa de formación especial para estudiantes en centros de formación que van a ir a las universidades de ciencias aplicadas. Y el proyecto también publica una serie de informes. ¿Por qué? Porque medimos lo que hacemos. Medimos nuestras actividades para intentar mejorar la calidad continuamente durante la vida del proyecto. Todas son medidas dirigidas hacia la excelencia en las competencias. Quisiera explicar ahora nuestras actividades. Nuestro objetivo es alcanzar a 50 empresas en toda la Unión Europea. Y que estas empresas, con sus ideas, con sus proyectos de desarrollo. Y luego tenemos grupos de alumnos, tres o cuatro alumnos, trabajando para cada proyecto de desarrollo. Es decir, los alumnos conjuntamente con las empresas trabajan juntos. Son proyectos reales. No son proyectos teóricos para nada. No tiene nada que ver con el centro escolar. Todo tiene que ver con la vida real, las competencias reales. Este programa de formación lo vamos a organizar en dos ocasiones durante el proyecto en cada país. En cada uno de los cinco países participantes. Y creará un modelo de servicios europeo. Y trabajaremos como un nodo interconectado. Ahora quisiera contarles algo sobre el programa en sí. La formación en sí. Es una formación que dura 21 días. Les parecerá breve. Pero tienen que entender que los alumnos ya han estudiado en este caso. Ya tienen la formación. Es un poco para pulir sus competencias. Es el periodo último en el que realmente se especializan. Y tras esta formación pasarán a trabajar durante 100 a 130 días en una empresa creando el proyecto. Y ellos allí aprenden. Y a la vez las empresas también aprenden. La primera ronda iba a empezar en mayo de este año. Pero la COVID nos ha ralentizado un poco. Pero no mucho. Hemos decidido. Bueno, estamos hablando de la informática. No tenemos que viajar. Podemos mantener las distancias sociales y seguir colaborando. Así que ya estamos a mitad de la primera ronda. Y empezaremos la segunda ronda en el otoño de este año. Los requisitos se supone que son 15 alumnos por ronda por país. Es decir, que muchos alumnos participan. Pero en este momento estas cuotas hemos logrado llenar. Tenemos tanto las empresas como los estudiantes. Y también les concedemos un certificado al terminar la formación. Por supuesto, hace falta una foto del aula. Y aquí vemos nuestra aula. Es una aula que utiliza Teams. Esta imagen la sacamos ayer de una sesión de formación. Y eso es como funcionamos en la vida real, a través de Teams. Y tenemos un par de casos ya para poder explicarles. Y el primer ejemplo o caso es de Finlandia. Es una empresa que necesita una solución de inteligencia artificial para su negocio que se centra en las noticias, la transmisión de noticias. Es un proyecto que ya existe en Finlandia. El siguiente proyecto nos viene de Croacia. De la Universidad de Alec Chabra. Es un prototipo puntero de un software de gestión en la nube. Estoy seguro que sabrán más de eso en el futuro, una vez que el prototipo pasa a la versión real. Es algo realmente interesante. En este momento, quisiera decir gracias. Gracias en nombre del equipo de proyecto de D-Hub. y especialmente gracias a Técnica y la Comisión Europea por apoyar a este evento. Muchísimas gracias. Tenemos unas preguntas que yo he sacado del chat. Y la primera pregunta es si el proyecto de D-Hub promociona plataformas abiertas o plataformas pagadas, remuneradas. O de pago. Bueno, ambas. Hay software de código abierto y hay software de pago y servicios en la nube de pago. Es decir, ambos. Otra pregunta. ¿Tienen en mente algún sector específico en su proyecto o su proyecto es un proyecto transsectorial? No hemos especificado ningún sector. Son muchísimas las pymes que requieren soluciones de inteligencia artificial y servicios en la nube. Así que cualquier campo industrial para nosotros es válido. Es como la nube y la inteligencia artificial puede utilizarse en cualquier sector. Por esa razón, precisamente, estamos abiertos a cualquier sector. Una última pregunta. Y es una pregunta sobre la diferencia entre competencias reales y competencias formativas. ¿Cuál es la diferencia entre competencias reales y competencias aprendidas o teóricas en el centro? ¿Qué quiere decir? Es que no entiendo la pregunta. Finalmente, ambas competencias, ambos tipos de competencias son la misma competencia en la realidad. Quizá es la única solución. Y mientras estamos utilizando aprendizaje basado en el trabajo, ambas competencias son en realidad lo mismo. Esta es la solución, el aprendizaje basado en el trabajo. Yo diría que cualquier centro escolar, cualquier centro de educación, si la formación profesional y las competencias no se centran en las competencias y la vida real, eso debería hacer saltar las alarmas. Habría que cambiar el plan de estudios para que lo que se aprende sirve a la economía que tenemos en cada uno de nuestros países. Muchísimas gracias a ambos por su presentación.